Saludos desde Infocuba. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. David Rodríguez Fernández, el defensor del régimen cubano que agredió al activista Claudio Gaitán Garmendia en España, fue condenado por su acto de hostigamiento y deberá indemnizar al agraviado, según sentencia de un juez de Valencia. Este pudiera ser un fallo de los tribunales en Cuba si tuviésemos un verdadero estado de derecho, pero lo que falla en Cuba son las centrales eléctricas, el sistema y todo lo demás, por supuesto, si seguimos dejando que una casta dirija el país como una finca, expresó el activista este jueves en sus redes sociales. La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera, dijo el activista cubano citando a Horacio y dedicando la sentencia emitida por un tribunal español a las personas que fueron violentadas el 27 de enero por el aún ministro de cultura en Cuba, Alpidio Alonso y sus lacayos. Una taekwondoca cubana que entró a Estados Unidos por la frontera mexicana, habría participado presuntamente en actos de repudio, la información fue difundida en redes sociales, donde se muestran varias imágenes a modo de evidencia, su fuga fue confirmada por medios estatales que consideraron el hecho como una traición al compromiso con su equipo y con su país. Miren a una de las esbirras que gritó, ofendió y representó al régimen cubano, en el acto de repudio frente a la casa de Ileana Hernández en Cojimar, esa es Yamitzi Carbonell, solicitando asilo aquí en Estados Unidos, no a agentes, fuera de aquí. El video está fechado el 8 de diciembre de 2020 y la muchacha que portaba una pancarta con la imagen del dictador Fidel Castro podría ser la taekwondoca, Carbonell encabezaba aquella turba castrista que, frente a la vivienda de la periodista independiente, lanzó ofensas y consignas, hasta el momento, la deportista cubana no ha hecho ningún tipo de publicación o pronunciamiento donde desmienta las acusaciones hechas sobre su persona, que la vinculan con estos hechos. Los actos de repudio son una vieja práctica de la dictadura totalitaria contra disidentes, activistas por los derechos humanos y todo aquel que se oponga a los mandatos del régimen. Un corte masivo de internet afectó más del 70% del tráfico de la red en Cuba, durante la madrugada previa al inicio de las elecciones municipales en la isla, reportes desde Cuba indicaron que el apagón se extendió durante toda la madrugada. Una operadora de Etexa respondió a un cliente que, a nivel nacional está reportado el servicio móvil. No solamente su móvil, sino toda la red. No hay conexión, no se puede llamar y no hay mensajes. Se está trabajando para restablecerlo lo más pronto posible pero todavía interrupción. Por su parte, los cubanos en la isla se quejaron en Twitter y consideraron este apagón digital como terrorismo de Estado, suponiendo que se trataba de una estrategia para impedir el boicot planeado por la oposición a las elecciones e intimidar a la población del país. Son unos criminales y ojalá paguen todo el daño que le hacen a este pueblo, apuntó. Los cubanos han padecido masivos cortes de internet desde las protestas del 11 de julio de 2021, cuando el gobierno decidió cortar el servicio para evitar el tráfico de información sobre los sucesos. La población culpa a Etexa de esta arbitrariedad. Después estas interrupciones se convirtieron en estrategia socorrida ante cada manifestación de inconformidad con el régimen para evitar el efecto dominó de nuevas protestas. Locutor castrista Magdiel Pérez, de Radio Rebelde y con probada trayectoria comunista, sale de Cuba rumbo a Estados Unidos. Una fuente comunicó que en el Instituto Cubano de Radio y Televisión ICRT se ha armado un tremendo corre-corre tras la fuga de Pérez, que era la voz de varios anuncios de las elecciones. De hoy, la noticia de su partida fue confirmada por el presentador y locutor Frank Abel, quien calificó a Magdiel Pérez como un chivato de sus propios compañeros. Empezaron a llamarlo y decía que tenía fiebre, hasta que después no supieron más de él. Salió desde el aeropuerto de Santa Clara hasta Dominicana, huyendo, escondido prácticamente porque nunca le dijo nada a nadie, al menos su perfil en la red social Facebook fue eliminado, pero se conservan algunos contenidos en su cuenta de Twitter que evidencian su papel como propagandista y divulgador del castrismo. En una de sus últimas fotos se ve al tunero junto al exespía de la red avispa, Gerardo Hernández, y al primer secretario del PCC en La Habana, Luis Torres Siríbar. El opositor cubano Ángel Moya denunció a través de sus redes sociales que, las autoridades represoras del régimen castrista están pidiendo dos años de prisión para el activista cubano George Ramírez Rodríguez. Según la información suministrada por Moya, el régimen cubano ha levantado una nueva causa contra el preso político y de conciencia George Ramírez por los falsos delitos de desacato y desobediencia. Es importante mencionar que el activista cubano se encuentra recluido en la prisión de Melena del Sur, ubicada en la provincia cubana de Mayabeque, en donde las autoridades carcelarias lo mantienen en una celda de castigo desde hace más de seis meses. Moya, quien ha denunciado las injusticias a las que se ha enfrentado Ramírez en varias ocasiones, aseguró que el antillano se encuentra en dicha celda sin colchón, a oscuras y con poca agua, ya que la misma le es suministrada precariamente. Cubanos convocados por el régimen recordaron el sexto aniversario de la muerte del dictador Fidel Castro con el lanzamiento al mar de una réplica en cartón del yate Granma, un emblema del castrismo. La iniciativa fue realizada por un reducido grupo de miembros del proyecto Nuestra América y jóvenes universitarios, quienes realizaron una caminata con el yate a cuestas desde el Parque El Quijote, en la esquina del Vedado Habanero 23 y J, hasta el Malecón. En un intento de mostrar unidad y apertura, en la marcha estuvieron representados la comunidad LGBTI y los activistas animalistas de la isla, que aún lucha por una ley de protección animal que sea efectiva en el combate al maltrato y la violencia, galas con escaso público, visitas a la piedra y altares considerados, ritos satánicos, otros homenajes a Castro en el aniversario de su muerte. Hoy domingo se realizan en Cuba votaciones para seleccionar a los delegados por circunscripción de las asambleas de base del poder popular. El tema no ha sido ajeno para la sociedad civil independiente dentro y fuera de la isla que ha mantenido posiciones encontradas. Por un lado, está la campaña por la abstención bajo el lema 27N no votó, pero por el otro, la que planteó fomentar la postulación de candidatos no afines al gobierno bajo otro lema. El 27 de noviembre yo voto plural. Ambas han sido las principales estrategias que la sociedad civil cubana ha plantado de cara a estas elecciones del domingo. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba dio a conocer recientemente que apoyó la postulación de siete activistas, uno de ellos quedó como candidato en Palma Soriano. Hay un escenario totalmente distinto y es que la ciudadanía está cada vez más abierta a la pluralidad porque hay una crisis doble de representación por parte del gobierno cubano y esa doble crisis ha generado una profundización en esa crisis de representación ya que la ciudadanía tiene la posibilidad, la necesidad de buscar una nueva representación política y cívica, señaló el opositor e intelectual cubano Manuel Cuesta Morúa. De acuerdo a un artículo del periodista del diario 14 y medio, Reinaldo Escobar, en Cuba, se acabó el entusiasmo y se basa en el abstencionismo de las últimas elecciones, cuando la constitución del país hubo un 15% cuando el código de la familia 26% y ahora se puede esperar incluso más de un 30%. Tomando esos números en cuenta, la periodista Luz Escobar nos dijo desde Madrid que lo más eficaz es promover el 27N no voto. A mí me parece que la opción más cercana al repudio y que pueda ser después enseñada como historia porque al final se trata con arrebatarle titulares al gobierno con un porciento elevado de abstención. Me parece que es algo que puede ser más exitoso para nosotros, se refirió la periodista Luz Escobar, tomando en cuenta esos números, Escobar expresó que, el fracaso es algo que estimula mucho. Obviamente se trata de darle energía a toda la gente que está luchando por un país más democrático y arrebatarle cada vez que podamos estos titulares triunfalista porque ya sabemos que con una acción como esta no vamos a tumbar a la dictadura, agregó la periodista de 14 y medio. Sin embargo, el también periodista Boris González Arenas apoya la postulación de candidatos, pero con un enfoque diametralmente opuesto. Hay otro punto de vista, el cual lo hemos defendido, de esas nominaciones, hasta el presente, o sea, la necesidad de que haya personas en la base algún día en este país que hagan servicio social, porque en Cuba no es solamente tumbar el gobierno, en Cuba se trata de saber que ancianito necesita ayuda, saber que embarazada está sola con 7 meses de embarazo, y eso no lo hace nadie, cuestionó el comunicador. Aunque el gobierno cubano ha mantenido una intensa campaña para motivar a los cubanos a ir a las urnas hoy domingo, muchos se preguntan cuál será el porciento de abstención en esta ocasión.